Familia, compórtate, soy Adolfo Menacho y esta es la orquesta de las multitudes Hey Hey Camagüey y le presentamos nuestro éxito rendido ante ti 1, 2, 1, 2, 3, 6 En vivo y en directo Aquí en la número 1 ¿Por qué nos pasó? Tuvimos lo mejor Lo echamos a perder Y le dame la oportunidad De probar mi amor por ti Si me dices que sí te va a jurar Que haga más tu amor ¿Por qué no olvidamos nuestro amor? ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? ¿Por qué no me dices cómo fue? Conquítate una vez para tuyo Rendido ante ti De nuestra casa radio Panamericana ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? Doñando así Me gustando así Te extraño tanto amor que ya Que ya no sé vivir sin ti Llegaré el amanecer Y veré en el entanto Pero puedo resistir la realidad y a la luz Perdido, perdido, no me vas a vivir Pero no lo echamos a perder Mi amor Si soy tuyo ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? Ay, 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 ay ¿Por qué tú a mí no me dices cómo fue? Conquistarte una vez para Dice, salgo a caminar, pero no entiende que estoy en vivo y en directo En Radio Panamericana, mi amor, lo que Perú quiere escuchar Sí, no sé lo que sé, ni qué decir, toda la norma, lo que me hace Tengo que empezar, empezar, para ti, si tú se haces como yo Quiero, quiero, quiero olvidar, lo que pasó, aquí me tienes, aquí me tienes Rendido, rendido Yo no sé, qué es lo que tengo que hacer para que entiendas Esto es tuyo y cien por ciento duro No, no me trates así, no, no dudes de mí No, no me trates así, no, no dudes de mí Sí, tú me das una oportunidad de probar mi amor por ti Que hablas de mí No, no me trates así, no, no dudes de mí Ay, me rehuso perderte, no me pasa por no valorarte Por domicarte, por no creer en ti No, no me trates así, no, no dudes de mí Solo por ti Voy a vender, voy a cambiar A ti te voy a amar Vamos Salsa entre amigos, en vivo Como puede ser que también la criatura no me entienda Te repito, estoy en vivo en Panamericana Lo que Perú, quiero escuchar Yo no sé para qué te hace la luna Si no sabes que tu mano soy yo Y me pregunto, yo no sé para qué te hace la luna Si mi amor me dora y me adorará Solo para ti, mamita Si no sabes que tu mano soy yo Yo no sé por qué tú te haces No, 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 no me trates así, no me metes así Si no sabes que tu mano soy yo Solo por ti Y para ti vivirá nada más Si no sabes que tu mano soy yo Me estoy esperando, me estoy desesperando Mi amor Hasta cuando Salsa entre amigos, en vivo Si no sabes que tu mano soy yo 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 Desde un perero de tiempo dormido Vamos al lugar donde nos conocimos Cama, 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 wey Para bailar pegadito hasta la manuca Cama, cama, wey, cama, cama, wey Como el que baila gana, bailemos con más cara Cama, cama, wey, cama, cama, wey Cama, wey, 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 Gracias.